Comenzando grabación de Chuchuflash a mi manera, equipo. ¿Está dando cámara? ¿Prevenido? ¡Action! ¿Estás de cámara papi? ¿Tú sabes grabando un tema de video a mi manera? A mí me gustan tus señores de la mentira. Así, 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 a mi manera. A mí me gustan todas, que se enamoren a quien quiera. ¡Oh, oh, oh! ¡A mí me gustan todas, que se enamoren a quien quiera! ¡Oh, oh, oh! ¡A mí me gustan todas, que se enamoren a quien quiera! ¡Yo soy así! ¡Ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!